Ah, y bueno, sí, tenemos que ir a acceder al Bunker viejo, el objetivo ya lo dijo, lo dijeron, hay que ir a la jungla, no es un spoiler, el objetivo es ese. Miren, el túnel a la selva, porque, bueno, le quería mandar saludos a toda la gente que comenta, muchísimas gracias por darme su apoyo, que este juego está lleno de bug de mierda, me lo complicó, pero bueno, lo seguimos, la puta madre que lo parió. Este, y bueno, la verdad es que no entiendo por qué hay gente que hace preguntas tan obvias, no, no tiene nada que ver con el let's play, sino que hagan preguntas tan obvias como, eh, que, es más, me mandan mensajes personales, yo no los contesto, dije que ignoro los mensajes, mi canal lo puse, si hacen preguntas estúpidas. Me preguntan qué procesador tengo, el procesador está en mi canal, más datos no voy a dar, si no sale en mi canal algo de mi PC, ¿por qué no lo voy a decir? Pero bueno, bueno, ah, lo del disco duro lo tengo que actualizar, porque, o sea, yo tengo un disco duro de un terabyte y medio, disco duro aparte, disco duro solo, de un terabyte, otro que tiene 500 gigas, no más. Eh, hay que tener 500 gigas, y después otro de 500 gigas, pero que es externo. Eh, y nada más, no, nada más. O sea, no sé cuánto sería la suma, lo tengo que poner en mi canal, que no sé si ya lo puse. Vamos, o sea, tengo espacio para bastante porra. Ay, cierto, que hay que col... ¿Cómo que te quedas ahí? Ah, cierto, desde acá nos guía. Dale. Bueno, hay que protegerla. ¿Te puedo dar un arma? Ah, mira vos, tienes el cuchillo este. Mira vos, cierto, que te lo había depositado en tu coñita. No me olvidaba, en tu, en tu almacén. Ven, acá tenemos que ir con Jin. En toda la isla. Mierda. Ay, no. Uy, si vas a un infectado. Tomen putas de mierda, solteronas, vení acá. Tomá. Vos también te vas a la mierda. Listo, ¿por qué le rompo los sesos? Y por qué, si no tardo más. Oh, 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 y me encantó, eh. Oh. Mi. Mierda. Imagínense el meme de me gusta. Bueno, dale, vamos. Y bueno, también tengo un mouse nuevo. Un mouse gamer, también. Que tiene sensibilidad, el mouse. A ver, ahí la voy cambiando para que la vean. Bueno, acá no se nota mucho. No se nota en el juego. No, no se nota. Sí se nota. Ahí está, ahí está lenta la sensibilidad. Ay, no, no voy a cambiar mucho porque después me voy a... A confundir. Eh, pero bueno, también el auricular también el que compré es gamer. Los compré bast... Eh... Habían, eh... Dos tipos. Un mouse gamer, eh... De una marca, no voy a decir marca. Este... Bastante cara. Un auricular. Eh... No sé si, 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 si. Salía a 100 pesos el auricular este que tengo. Un nuevo, nuevo gamer. Especial gamer con vibración. Toda la mierda. Y el otro. Que tenía bastante... Sí, era mucho mejor. Eh... Salía a 800 pesos. O sea, la diferencia. La diferencia de precio. Y el mouse que tengo ahora... No me acuerdo ni cuánto sale. Bueno. Y había otro mouse. Que era de la misma marca que el auricular. Y salía el triple. Pero bueno, no sé qué mierda me pongo a hablar de ahí. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Uy! ¡Que saqué la cabeza! Vení vos, negros, querosos. Vení acá. Eh, eh. Dale. Sí, por esta parte nunca venimos. Ay, el mouse este. No, el mouse no. Si no la... Ay, tengo que... ¿Cómo dar esto? Esto. ¡Vamos! ¡Están llegando! Vamos. Sí, el camino es bastante largo. ¡Ay no! ¡No! Sí, ahí está el búnker. ¡Fuck you, motherfucker! Listo. Ay, acá hay más. Ay, creo que acá había un... Ay no. Ay no. Nos mató fácil. ¡Listo! ¡Jeje, furia win! Bueno, quedó sobrando furia todavía. Listo. Sí, los maté rápido. Le ventan a entrar al búnker. ¡Ah, no! Eh, Mike creo que no nos dio la escopeta, sino que nos dio el explosivo. Sí, vámonos, vámonos, vámonos. Ah, eh, mucha gente me mandó mensaje personal. Ok, uno, dos... Mezclar cosas Pero bueno, todavía no lo pruebo Así que no puedo decir si está bueno o no Pero la vista que tuve O sea, la primera... Mierda, todo exacto Bueno, el tractor no lo voy a mostrar Porque ya hasta que llegue al hotel Si alguien me dice cómo llegar al hotel Sigo la búsqueda Si no, se interrumpe y solamente busco los tapes Ay, la jungla Uy Bueno, ahora pasamos al acto 3 Ay, el último acto El juego consta de 3 actos No es un spoiler Porque, o sea Si, vendría a ser un spoiler Bueno, la calle Bueno, el juego tiene 3 actos Ya lo dije antes, creo El juego tiene 3 actos Acto 1, centro turístico Acto 2, suburbio Y acto 3, la selva Si, al menos una oportunidad Que está diciendo la verdad Deberíamos verlo ¿Estás en tu mente? Nosotros debemos salir de esta isla Y no ir más profundo En la jungla Necesitamos a Maureen por eso Confío, me confío Él es el único que puede Te dar a la jungla Haz lo que quiere Y él hará lo que quieres ¡Vamos a la tierra! No es solo lo que Moen quiere, ¿no? Tú nos estándar A la otra razón ¿No entiendes? Cada uno de ustedes Se ha tenido contacto con estas cosas Y nadie de ustedes se ha dado ¿No? Tu sangre puede ser usada para hacer algún tipo de entidad para salvar a mi esposa. ¿Está todavía vivo? El hombre era algo, alguna medicina, pero no sé lo que es. Se desplaza el proceso, pero no para siempre. No importa. Usa los entidades en tu sangre para crear algún tipo de cura. Puede ser la única oportunidad de Emily. Bueno, ¿qué hacemos? Hacemos lo que es correcto. Hacemos lo correcto. Kona, eres un oficina policía. Protegaste a los que no pudieran proteger a ellos mismos. Este es tu camino. No importa. Jim, Romorf, vuelve a ser psicóloga. No, 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 no. No importa la mierda. Si, si por ayudar a la gente te acaban de penetrar tu coño. No vas a estar muy feliz que diga. El tiempo de desplazarse, Logan. ¿Estás en el juego o en calma? ¿San B? Sí, yo estoy. Somos una crew. ¿Llegamos juntos? ¿O nos matamos? Exacto. ¡Ah! Ya por todas. Bueno, llegamos a la jungla. Llegamos a la jungla. El village debería saberlo. Sé a alguien que nos ayudará, pero su village está muy cerca de aquí. Vamos a necesitar una carta. Llegamos a la jungle. A la selva. ¿Y este mierda de dónde salió? Bueno, no importa. Vámonos. Y bueno, todavía no vi la ubicación de los tapes. Que es lo único que voy a buscar hasta que me digan bien cómo llegar a... Hasta que me digan bien cómo llegar al hotel. Si es que hay manera de volver. Seguiré buscando los extras. Si no, ya dije lo que voy a hacer. Y bueno, la puta madre que lo parió. Ay, bueno, la selva. Eh... Acá no hice prácticamente. Eh... Habré hecho una o dos nomás misiones secundarias. Eh... Porque en esta parte me lo hice todo en speed room. Así que ahora sí me voy a poner a hacer misiones secundarias. Igualmente que hice todas las de... Las de Morrisby. Todas las del centro turístico. Mierda. Ay, esta parte no me gusta un carajo. Esta parte sí. Sí, eh... Hay que despejar el área. Sí, sería fácil. Si aparecieran zombies de esto nomás. Sería bastante fácil, la verdad. En la otra partida me salió algo. Que seguro que me va a salir ahora también. Le salió a Tetsuko. También se va a salir a mí. Eh, ahogate. Bueno, te aplasto la cabeza. Problem. Hace que no sale. Ay, ahí salió la puta madre. Sí, un gordo de mierda. ¡No! Ella me está escupiendo. Hijo de puta. Ella me escupió. No. Cuidado, corre. Eh... Eh... Creo que hay un tanque de propano. Decime que hay un tanque de propano. La puta que te parió. Un tanque de propano. Eh... No. Bueno, entonces la hago fácil. Gordito. ¿Dónde estás? Un cliente VIP de McDonald's. Ahí te vi. Espero que no te buguees bajo la tierra, cabrón. ¡No! Se quiere violar a la chica. Bien, se quedó bugueado. Es mi oportunidad. Unity. No. No. Me cagó. Me cagó el puto plasmido. Me cagó. Me cagó de nuevo. No. Pero qué mierda. Ay. Me lo va a hacer imposible. Me lo va a hacer imposible. Tomá. Ahora sí. Ahora no te bugueas, ¿no? No te bugueas ahora. Ahora vas a ver. Tomá. ¿Cómo te quedó el ojo? Mierda, tío. Con un pisotuller rompito un... y son rasqueros. Ah... me costó basta. Bueno, la verdad es que no me costó nada. ¿Por qué digo, me costó más? Amo. Y bueno, este. Cuando terminemos esta misión voy a ponerme a ver dónde están los tapes de estos presentes Que vendrían a ser los últimos tapes Vamos Mejor me pongo... Ah, la masa del alba la mejoré Y la reparé, así que la vamos a probar Se ve bastante buena, la verdad Todavía no la probé Mierda, la verdad es que la selva se ve hermosa Y si no fuera por los muertos vivientes Listo Ay, no, se la están violando Se la están violando Ay, sí, quédate sin La puta madre Ah